Si aún no se ha programado, si no tiene plan, llegó al lugar indicado el postre de Hora 13 Noticias que tiene excelentes recomendados para ustedes. Bienvenidos. Desde hace dos meses estos jóvenes emprendieron su idea de negocio basada en un producto reconocido de la gastronomía suramericana, el choripán. El chorizo artesanal que nosotros fabricamos es un producto muy reconocido ya en la ciudad de Medellín. Está hecho básicamente con pierna de cerdo, es un producto magro, el chorizo como tal. Siempre están con su carro en Ciudad del Río preparados para atender a sus comensales. Hoy justamente vamos a acompañar la preparación de un choripán. Se compone de pan francés, el chorizo como tal y hay muchas combinaciones. El choripán se puede preparar solo, así como te lo comento, y chivichurri o acompañado con lechuga, con tomate, en ocasiones con mayonesa. Hay muchas modalidades de prepararlo. El chorizo de cerdo es bajo en grasa, es un producto artesanal 100%. Nosotros mismos lo elaboramos. Los invitamos muy cordialmente a que nos acompañen viernes, sábado y domingo. ¿Quieres disfrutar de este delicioso choripán con un acompañante? Lo invitamos. Inscríbase a través de las redes sociales. Búsquenos como Hora 13 Noticias. Este hermoso animal es conocido como el oso de anteojos o el oso andino. Hoy conoceremos un poco más de sus características. Es la única especie de oso que vive en Sudamérica y que podemos encontrar nativamente en Colombia. Este oso, pues se dice que hay ocho especies de osos en el mundo y que todos son carnívoros. Hay dos especies que no aplican tanto esta norma como el oso panda que se alimenta únicamente de bambú y el oso de anteojos que se alimenta principalmente de frutas y bromelias. Habitan principalmente en los páramos colombianos, en lugares fríos y altos. También en lugares donde hay muchas plantas que ayudan a polinizar. Como muchas veces se alimenta de frutas, él pasa por las flores y en su pelaje lleva algo de polen que le sirve a las plantas para polinizarse y para reproducirse. Es restaurador de bosques ya que, por ejemplo, cuando hay un espacio de selva muy denso, él pasa por entre ese espacio y permite que se abra un poco ese espacio para que la luz del sol ingrese a las plantas que están más cerca al suelo y puedan crecer más fácil. Esta especie está en peligro de extinción. Está amenazado por la destrucción del hábitat, principalmente por actividades ganaderas. Tienen conflictos con los campesinos ya que el oso no come carne, no es completamente carnívoro, prefiere más las frutas pero en ocasiones come carne. Entonces si hay una vaca por ahí ellos se pueden alimentar de ella y a muchos campesinos no les gusta. Hoy le recomendamos la película Los Huérfanos, una historia de terror en la que una familia percibe sucesos extraños en su casa luego de la muerte de su madre, quien en vida habría hecho un pacto satánico. La cinta se estrena el próximo 2 de agosto en las salas de cine del país. En Hora 13 Noticias queremos invitarlos a la premiere que se realizará mañana martes 31 de julio en Cinemas Procinal Florida a las 7 y 30 de la noche. Participe por pases dobles en nuestras redes sociales. Búsquenos como Hora 13 Noticias. ¡Gracias!